Continuando con las informaciones, falleció en Asua durante un accidente de tránsito la mañana de este viernes, el presidente del PRM en Jimaní, Antonio Pérez, quien también era el coordinador de la campaña presidencial de Luis Abinader. El hecho ocurrió en la recta de Asua cuando Pérez, acompañado de una cuñada, quien también falleció, se dirigía a Santo Domingo. Al lugar se presentaron agentes policiales y otras autoridades. Más adelante tendremos otros detalles.